Perfecto, Ingebram. Bueno, vamos a ir unos minutos más. Bien, para todos los asistentes que se están integrando, les agradecemos su tiempo. Vamos a darles unos minutos más de tolerancia a los demás asistentes que de igual manera están por asistir a este webinar, a esta sesión. En el panel de GoToWebinar van a encontrar en la sección de chat o preguntas un campo. Al final de esta sesión nosotros vamos a estar respondiendo cualquier duda que ustedes tengan. Siéntanse libres de poder hacer o anotar de igual manera sus dudas ahí en esa sección y con gusto les estaremos, pues, ayudando, ¿vale? Hacia el final de esta presentación. Sí, o igual también, ¿no, Inge? Si tienen dudas, pues, conforme vamos viendo algunos de los puntos que queremos mostrar y presentar aquí, pues, también igual lo pueden escribir y tenemos aquí a nuestros compañeros que nos pueden ayudar a leerlas también. Claro, claro. Quizás a lo mejor no conozcan o no sepan que es SolidWorks PDM, ¿no? Igual ahí, pues, para eso esta sesión. O sea, Ingeniero Abraham, ¿qué impresiones te da? ¿Qué esperas de esta sesión? Fíjate que este es un tema y un producto muy interesante, Inge, porque muchas veces nos enfocamos en el desarrollo de nuestro producto, ¿no? Nos enfocamos en cómo se va a ver, cómo va a lucir, si va a resistir, cómo se va a comportar. Pero, pues, puntos importantes es, ¿cómo voy a administrar toda esta información que estoy generando de mis dibujos, de mis diseños y de mis proyectos? Aunque yo sé que la mayoría o muchos se enfocan y si tienen alguna forma de cómo administrar, a lo mejor no es la más efectiva. Entonces, este producto se enfoca en estos temas, en este punto, que es importante y relevante, que nos ayuda a poder tener trazabilidades, poder evitar cierto tipo de errores que nos pueden costar mucho, Inge. Yo espero que quede una visión amplia y clara de cuáles son los alcances y hacia dónde podemos llegar con este tipo de productos. Claro, y para quienes a lo mejor estén interesados, pues, que hagan uso, ¿no?, de esta herramienta, que muchas veces ya viene incluida en el licenciamiento de SolidWorks, ¿no? Correcto. Esa es una parte importantísima que acabas de mencionar, mi estimado ingeniero Eric, el que hagan uso, porque como bien menciona, la herramienta ya la tienen en su versión estándar, pero ya la tienen en la licencia SolidWorks Professional y en la licencia SolidWorks Premium. Entonces, pues, vamos sacándole provecho a esta herramienta que ya tenemos. Perfecto. ¿Te parece si comenzamos? Listo. Comenzamos. Adelante, adelante. Pues, bueno, muchas gracias a los que estamos de este lado y muchas gracias a los que están de aquel lado también por acompañarnos una vez más a estas pláticas de viernes para conocer las herramientas que tiene SolidWorks. Gracias al ingeniero Eric Luna, nuestro ingeniero elite de aplicación sobre las herramientas de SolidWorks. En este punto nos vamos a enfocar en una de las herramientas. Como bien mencionábamos ahorita al inicio, Inge, ¿qué vamos a hacer? Ya está nuestro diseño. Ya está totalmente funcional. Ya está totalmente aprobado. Ya está listo para irse a producción o ya está en producción. Incluso ya están en embarques, ya se están entregando. Pero ya tenemos listo todo. Ahora, ¿cómo vamos a administrar toda esta información que estamos generando? ¿Qué trazabilidad vamos a tener de toda esta información que se genera? ¿No? Porque, ¿qué información puede generar este tipo de proyectos, Inge? No nada más que está generando información de los diseños, de los dibujos que salen de SolidWorks, ¿no? Claro, sí. Y aparte hablando de SolidWorks, pues tenemos tres tipos de extensiones, ¿no? Piezas, ensambles, dibujos. Pero aparte, pues tenemos también data sheets, PDFs, presentaciones. Vaya, una gran cantidad de archivos que están inherentes o son inherentes al mismo proyecto. Entonces, precisamente como comentas, al final del día, toda esa información que muchas veces pueden ser gigas de información, 10, 15, 20 gigas de información, pues hay que en este caso tener una trazabilidad, como bien lo mencionas, un histórico, ¿no? ¿Quién lo generó? ¿Cuándo lo generó? Porque muchas veces también puede llegar a lo mejor auditoría y nos dice, oye, ¿sabes qué? Oye, muéstrame, este, aquí un histórico de todos estos archivos que tienes, ¿no? Incluso, no nada más auditoría. Imagínate que llega tu cliente y te dice, ingeniero Eric, ¿te acuerdas del diseño que me ayudaste a desarrollar en el 2018? ¿Y te acuerdas de ese diseño que quedó muy funcional y todo? Ah, pues ahora quiero volver a utilizar ese, pero nada más le vamos a hacer una modificación mínima al grosor, al tamaño. O vamos a poner dos pockets más. ¿Y qué pasa? Chin, ¿dónde quedó? En la carpeta 2.1, 2.3. La revisión final final, ¿no? La revisión final final. Y de repente, ¿cuánto tiempo inviertes en buscar información que al final de cuentas no la encuentras? Le invertiste tiempo buscando la información y le volviste a invertir tiempo rediseñando o haciendo otra vez el diseño. Entonces, hay tantas cosas, tantas vertientes que podemos utilizar con esta herramienta o que podemos optimizar y ayudarnos a evitar este cierto tipo de, pues a lo mejor no errores, o a lo mejor sí errores que pueden ser graves, pero este tipo de situaciones que se dan en el día a día sobre la información que vamos generando de nuestros proyectos, ¿no? Claro, así es. Pues bueno, empezamos a platicar un poco más a fondo de nuestro producto que estamos mencionando ahorita, de nuestra licencia que estamos mencionando ahorita. Entonces, iniciamos. ¿Qué queremos platicar y qué queremos mostrar? Queremos platicar una herramienta de SolidWorks enfocada en la administración de documentos. Como bien mencionamos en un inicio, es una administración de documentos no exclusivo para las extensiones que genera SolidWorks o para las extensiones que se generan con RavSite o algún software de diseño, ¿no? Sino para administrar todos los documentos, PDFs, Notas, PowerPoints, E-Works, Exceles, que se generan durante el proceso del desarrollo de nuestro producto o de nuestro proceso. Entonces, queremos iniciar platicándoles sobre la licencia PDM. ¿Qué es PDM? Por sus siglas en inglés, PDM quiere decir Product Data Management o un software de gestión y manejo de documentos. ¿Ok? Entonces, Inge Erick, fíjate, a través de lo que yo he escuchado con nuestros clientes cuando vamos y los visitamos o cuando vamos y les presentamos esta herramienta y les mostramos los beneficios que hay, se me ocurrió sacar como un tipo de definición de qué es PDM. Para mí PDM es un sistema que nos ayuda a agilizar los procesos de desarrollo de todos nuestros productos a través del resguardo, a través de la administración y a través de la sincronización de la información que estamos generando. Esto, creando un ambiente totalmente eficiente y de colaboración entre todas las áreas de una organización. Se me ocurrió esto, Inge. ¿Cómo lo ves? Perfecto. No hay mejor definición, ¿eh? Fíjate que lo he ido desarrollando a través de lo que voy a escuchar junto con los compañeros ustedes y junto con los mismos compañeros de la industria que están ahí en el día a día desarrollando y elaborando sus proyectos. Entonces dije, bueno, pues para mí PDM es esto. Pero bueno, ahora sí vamos adentrándonos y platicando un poco más, porque bueno, hablamos de colaboración y hablamos de varios términos ahí, pero pues ahora sí que es, ¿no? Sí, así es, Isabel. Bueno, palabras rápidas, palabras fáciles, palabras sencillas. PDM nos va a ayudar a administrar nuestros documentos, poniéndolos en un baúl, donde todo mundo va a dejar su información ahí. Y ¿quién va a tener acceso a esta información? Las personas a las cuales les den prioridad o les den condiciones para entrar y poder tomar esta información. ¿Por qué? Porque parte de una organización que es importante. Resguardo de la información, ¿no? La propiedad intelectual, lo que estoy desarrollando, lo que estoy diseñando, lo que estoy inventando, lo que estoy innovando. Pues toda esta información hay que tenerla resguardada, hay que tenerla protegida. Hay que tenerla accesible y hay que tenerla a la mano. Pero no todo mundo puede tener acceso o debe de tener acceso, ¿sí? Porque también, por ejemplo, yo soy del área de producción, yo no tengo por qué tener acceso a los documentos que está generando el ingeniero Eric, de diseño, por ejemplo. Claro, no, al final del día no tienes que tener ni permisos o privilegios para modificar mis archivos, ¿no? Si únicamente te dedicas a la parte de fabricación, pues te podría dar únicamente el acceso de visión o visibilidad de los archivos finales. Ni siquiera del que estoy trabajando ahorita, ¿no? La versión final, prácticamente. Es correcto. Y esto que acabo de mencionar es importante. Fíjate que se me acercaron unos compañeros de la industria y me dicen, oye, Jorge, ¿tendrás tú alguna herramienta o SolidWorks tendrá alguna herramienta que nos pueda ayudar a tener algo de trazabilidad en nuestros diseños, en nuestros proyectos? Fíjate, nosotros somos una organización transnacional. Nuestra matriz está en España, pero tenemos oficinas en Portugal y también tenemos oficinas aquí en la Ciudad de México. Pero el punto importante es que aquí dentro de la Ciudad de México, el mismo departamento que nos dedicamos a innovar y a desarrollar el producto, estamos presentando algunos temas de comunicación. Nosotros guardamos o resguardamos nuestra información en un servidor y el servidor con sus accesos restringidos, pero lo que nos está presentando es que muchas veces los cinco ingenieros que estamos diseñando estamos trabajando en un mismo proyecto a la par. Y ya nos ha sucedido que yo estoy haciendo una modificación y tengo la versión 1.a, por ejemplo. Y resulta que hago la modificación para pasarla al compañero, pero el compañero utilizó la versión 1.a.1, que no era la última versión. Y de ahí se nos viene una serie de temas que, bueno, ya para qué les platico, que de repente nos pueden causar ahí ciertos errores complejos o que nos pueden llegar a costar dinero. Incluso que se vea en el archivo, ¿no? Ya hay que volver a hacer todo de cero. Así es. Entonces, pues aquí, ¿qué estamos buscando? Y que, como comentabas, guardar la última versión y asegurarnos que las modificaciones que se hacen afectan directamente a todos los archivos y se actualizan. Entonces, me garantizo que vamos a estar trabajando siempre con la última versión. Versionamientos, ¿no? Accesos, un usuario, una contraseña y quedan registrados y resguardados todas las modificaciones que se hacen. ¿En qué momento, a qué hora y quién lo hizo? Y, pues, tener resguardada nuestra propiedad intelectual. ¿Con qué finalidad, Inge? De tener la información correcta, en el momento correcto, con las personas indicadas o correctas, para poder tomar decisiones en ese momento y decisiones adecuadas. Claro. Pues bueno, Inge, continuando. ¿Qué beneficios te trae a ti, Inge? El utilizar PDM. ¿Qué beneficios te puede a ti, Inge, utilizar PDM? Si yo me dedico a desarrollar, a innovar. Obviamente, lo que estamos buscando aquí es desarrollo, innovación, pero, ¿cuánto tiempo me va a llevar a aprender a utilizar eso o administrar? Sencillo. ¿Sabes utilizar Microsoft? Prácticamente sabes utilizar PDM. Una orientación de un par de días y listo. Una implementación rápida, una implementación sencilla, una implementación flexible. Y lo mejor, que se puede integrar a otros sistemas o a los sistemas CAD. Y una parte también muy importante aquí, Inge, estamos hablando de departamentos dentro de la organización o de un departamento que se dedica al desarrollo o al diseño, ¿no? Sí. ¿Pero qué pasa cuando me tengo que comunicar? Yo como un departamento comercial, contigo a lo mejor, Inge, que eres un departamento técnico, un departamento de ingeniería. Y no nada más esos. ¿Cuántos más departamentos pueden estar involucrados en el proceso de desarrollo de un producto? No, todas las áreas, prácticamente. Manufactura, producción. Incluso compras, ¿no? ¿Quién va a adquirir el material después de que salga mi lista de materiales? Exactamente. El almacén. ¿Quién va a decir si hay o no hay en almacén? ¿Quién va a llevar el control de los inventarios? Entonces, ¿cómo vas a ser tú, Inge, para comunicarte con los demás departamentos? O más bien, para comunicarle el proceso en el que estás, el proceso en el que vas. ¿Cómo vas a ponerte en contacto? ¿Cómo vas a enterar a los demás departamentos? ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Les vas a mandar un mail? ¿Les vas a mandar un inbox? ¿Les vas a mandar un mensaje? Un WhatsApp, imagínate. O un WhatsApp, ¿no? Oye, ahí te va la lista de materiales, compras. Revísala para ver si tenemos todo el material. Y tú háblale al almacén. Para ver qué falta. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo lo vas a controlar? Entonces, esta herramienta PDM nos va a ayudar a controlar todo eso. Pero, pues, se me ocurre, Inge, yo digo, ok. ¿Pero qué PDM no es para los que tienen SolidWorks? ¿Qué PDM no funciona para los que tienen SolidWorks, Inge? No. Funciona. Sí. No, al contrario. Nos permite, incluso, trabajar con sistemas o empresas que no necesariamente se dedican a diseñar, ¿no? Como bien lo mencionas, es un sistema de gestión de la información. Un sistema de la gestión de información. Entonces, compras, o incluso las gerencias, las direcciones, pues, son departamentos que no tienen SolidWorks o no necesitan tener SolidWorks. Pero, a lo mejor, son departamentos que sí van a generar información. ¿Cómo? A lo mejor van a generar un Word, a lo mejor van a generar un Excel. O incluso, simplemente, la autorización de un proyecto. Debe de llevar un visto bueno o debe de llevar una firma por dirección, por calidad, o por, incluso, a lo mejor, finanzas, ¿no? Por el tema del presupuesto. Que esté dentro del presupuesto el proyecto que vamos a desarrollar. Y eso depende de el flujo que ustedes quieran poner, ¿no? Así es. No son flujos que están estravecidos y que tú vayas a acoplarte. Son flujos que se acoplan a tu proceso de diseño. Entonces, esta es la versatilidad y la facilidad que tenemos para utilizarlo. Así como la curva de aprendizaje. Otras cosas más tenemos con PDM. Precisamente nuestra conectividad con la información. Prácticamente cualquier cambio que nosotros hagamos se va a visualizar en tiempo real. Muchas veces esto, pues, puede llegar a ser un punto muy clave o crítico en una organización. Porque, como bien lo mencionas, muchas veces a lo mejor este, por ejemplo, ¿no? Yo ingeniero, tengo que generar planos, pero aparte tengo que generar otras actividades, reportes. Entonces, bueno, pues, este sistema, precisamente, incluso detona actividades, detona tareas. Tú lo programas, básicamente le dices, ¿sabes qué? Quiero que se ejecuten estas actividades de conversión, de generación de archivos. Una vez que se pasa a lo mejor un modelo, por ejemplo, a un proceso, a un flujo, a un estado. Entonces, en ese sentido, pues, básicamente, toda la información se genera e incluso se manda directamente la notificación a los usuarios finales, a gerencia, ¿vale? Para que ellos directamente, en tiempo real, tomen la decisión, revisen el archivo y, pues, básicamente, el tiempo de desarrollo de los productos se reduzca, ¿ok? También, desde un punto de vista más, a lo mejor, más técnico, nosotros tenemos la flexibilidad de que trabajamos sobre una base SQL. Esto nos permite tener integrado un sistema de gestión de la información para nuestra red local, pero para incluso una red internacional. Por ejemplo, ¿no? A lo mejor hablamos de empresas transnacionales, ¿sí? Que tienen sede en Estados Unidos, Canadá, México, pues, directamente, hay que colaborar entre todos esos países, ¿no? Hay que tomar decisiones lo más rápido posible. Entonces, este sistema de gestión de la información, pues, básicamente, me va a permitir acceder o tomar decisiones, de igual manera, en tiempo real. Por otro lado, sí. No, 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 pero continúa, continúa, Inger. Sí, pues, básicamente, tenemos una interfaz totalmente amigable, fácil de programar, de administrar, de personalizar, que incluso, ¿sí? Les es muy, muy, ¿cómo decir? Muy fácil o muy sencilla para los administradores, que es directamente el área de ETI, ¿no? Como bien lo mencionas, no solo los usuarios finales, sino también otras áreas se ven beneficiadas directamente de este sistema. De hecho, de repente me platicaban compañeros de la industria, me decían, oye, Jorge, es que muchas veces nosotros ya tenemos el proyecto terminado, pero no podemos dar el siguiente paso, ¿cuál es? De mandarlo a producción o ya de mandarlo a las áreas de manufactura, porque falta un visto bueno. ¿Y cuál es el visto bueno? Pues, no sé, dirección. O incluso el mismo cliente, ¿no? Tiene que dar el visto bueno para que se libere y se mande a fabricar su proyecto. ¿Y qué pasa? Pues, como bien lo mencionas, sí, pero pues están del otro lado del charco, ¿no? Están en otro continente. Y, pues, para empezar, hay una diferencia de horario. Y ya les mandé un correo, van dos días y no me han contestado. Y si no tengo este visto bueno, pues yo no puedo avanzar. Ya tengo dos días de no producción o de no fabricar o de tiempo muerto. Entonces, ¿qué ventaja esto da? Pues que podemos tener autorizaciones vía electrónica o conectarte vía web y de inmediato ver, visualizar, girar y decir autorizado o no autorizado, ¿no? Ya que te da jerarquía, ¿no? En el tema de los usuarios y te da trabajos ya todos automatizados para poder optimizar y agilizar este tipo de flujo, por ejemplo, el de autorización. Así es. Bien, hablando un poquito más acerca de qué otros beneficios tiene, pues, esta solución, precisamente nos va a permitir cumplir nuestros objetivos. ¿Cuáles pueden ser? Podemos reducir tiempos de diseño, reducir costos, reducir errores, principalmente, ¿no? Nosotros con esta herramienta tenemos la facilidad de crear flujos de trabajo, flujos de aprobaciones, ¿ok? Cada área tiene su propio incluso flujo de aprobación. Entonces, nosotros con esta solución podemos crear grupos de trabajo, ingresar a los usuarios o a los administradores, y que por áreas se vayan segmentando, diseño, fabricación, simulación, ¿sí? En ese sentido, por cada uno de ellos, nosotros vamos a configurarles un flujo de trabajo. Y aquí nosotros también, entonces, vamos a poder detonar tareas, como bien lo mencioné hace unos momentos, ¿no? Esta herramienta, pues, es de igual manera muy sencilla. Nosotros a lo mejor lo configuramos en nuestra implementación con ustedes, pero, pues, al final del día, esto, si en algún momento dado te ves en la necesidad de llevarlo a modificar, lo vas a poder hacer sin ningún problema. Es básicamente crear bloques e irlos conectando. Bien. Y un punto también muy importante es que muchas veces pasamos o invertimos demasiado tiempo buscando un solo archivo. Entonces, con PDM nosotros podemos crear tarjetas de datos. Podemos crear atributos. Una descripción, un número de parte, ¿sí? Material, ¿qué material estoy utilizando? ¿Ok? Fecha de creación. Entonces, con esas tarjetas de datos podemos realizar búsquedas avanzadas en todo el almacén. De tal manera que en lugar de tardarme, por ejemplo, unos 5 o 10 minutos buscando un mero ensamble de SolidWorks, pues, directamente mediante estas tarjetas de datos, que también son muy gráficas, pues, directamente nosotros podamos visualizar o encontrar este archivo. En este sentido, también vamos a poder visualizar otras propiedades como fecha de creación, incluso si alguien lo está trabajando, porque eso es algo muy importante. Si yo necesito este archivo, pero me doy cuenta que alguien lo ha reservado, pues, entonces, significa que hay una versión más reciente. Entonces, garantizar precisamente el trabajar también con los archivos finales, nos va a permitir evitar errores en nuestro proceso de producción. ¿Ok? Fíjate, Inge, que hay un punto muy importante. Como dices, buscar la información. Haciendo así números gruesos, números grandes, algo rápido y sencillo. Hemos visto que estadísticamente, y no lo digo yo, ni se me ocurre a mí, se ve que estadísticamente, en un horario laboral de 8 horas, por ejemplo, al día, normalmente utilizan entre 1 y 2 horas, las personas que se dedican al desarrollo del diseño, simplemente en búsqueda de información. Si esto te lo llevas a la semana, pues, están utilizando 5 horas a la semana, nada más para buscar información, Inge. Entonces, si esto tú ya lo multiplicas por el costo de una hora laboral, y si esto tú lo multiplicas por el costo de tener 1, 2, 3, 4, 5 desarrolladores, 5 ingenieros, ¿cuánto le estás invirtiendo nada más para buscar información? Realmente, tú estás buscando al capital humano para diseñar, para desarrollar, para innovar, no para estar buscando información. Entonces, son parte de los puntos que nos pueden ayudar a optimizar y a reducir tiempos de búsqueda, por ejemplo, de la información. Que siempre la vamos a tener actualizada y la vamos a tener a la mano. Y esos números gruesos, pues, los pueden hacer ustedes. 5 horas a la semana, multiplicado por el tiempo que cuesta una hora de un ingeniero. Y eso multiplicado por los ingenieros que tengo, ¿cuánto tiempo yo le estoy metiendo? ¿O cuánto dinero le estoy metiendo yo nada más para buscar información? Y son datos, pues, estadísticos. Así es, perfecto. Pues, ¿qué te parece si vemos un poquito acerca del programa, Abraham? Perfecto. Muéstranos cómo funciona. Y al final, quiero platicarles un caso real de una persona, de un cliente que está utilizando PDM y qué sucedió. Ok, perfecto. Pues, bueno. Bien. En pantalla tenemos nuestro explorador de Windows. Y, como bien se mencionó, esta herramienta coexiste dentro de nuestro explorador. Básicamente, vamos a tener herramientas adicionales dentro o integradas en nuestro explorador de Windows. Bien. Este sistema no solo está enfocado de igual manera a lo que serían archivos nativos de SolidWorks. También vamos a poder gestionar información de otro tipo de extensiones que estén a lo mejor asociadas a un proyecto, ¿no? Archivos de texto, PDFs, presentaciones, todo. Bien. En este mismo sentido, vamos a encontrar que SolidWorks PDM vive integrado en la interfaz de SolidWorks. Viene como un panel, ¿sí? O una pestaña más dentro del panel de tareas del programa. Aquí directamente me va a mostrar la información de la versión, en este caso, quién tiene a lo mejor en su equipo registrado el archivo y en qué incluso a lo mejor estado se encuentra el archivo, ¿sí? Bien. Cada archivo va a tener de igual manera una tarjeta de datos, incluso una vista preliminar. La vista preliminar básicamente es una visualización rápida que nosotros mostramos para que nos demos cuenta de qué archivo estamos trabajando. Porque eso luego muchas veces es un gran inconveniente cuando estamos a lo mejor buscando modelos, buscando piezas dentro de nuestra biblioteca de componentes. Al final del día, ahí vamos a tener seriaciones. Y para una persona nueva, incluso esto puede llegar a ser difícil, ¿no? Saber qué componente es el que requiere. Bueno, con esta interfaz, nosotros vamos a tener una vista preliminar de los archivos que vamos a manejar. Incluso, al ser una solución también basada en D-Drawings, de igual manera vamos a poder realizar algunas rotaciones, algunos de igual manera, pues, opción, bueno, vamos a encontrar algunas opciones de visualización dentro, pues, de esta solución. Cada archivo, de igual manera, va a tener también asociado una tarjeta de datos, que es lo que les mencionaba. Muchas veces en nuestro proyecto, pues, nosotros generamos a lo mejor un número de parte único. Pero, pues, buscar ese archivo después de 2, 3, 4, 5 años sin estarlo utilizando, pues, eso puede dificultar la búsqueda de la información. Entonces, para ello, nosotros, mediante las tarjetas de datos, vamos a encontrar precisamente que podemos llenar campos muy específicos del archivo. Una descripción, una fecha de creación, el peso de mi pieza, el material. Entonces, yo, mediante esas tarjetas de datos, puedo limitar la búsqueda. Es decir, aquí vamos a encontrar una herramienta de búsqueda avanzada, ¿sí? Esta herramienta también de búsqueda avanzada, pues, es completamente configurable. Puedo visualizar qué personas tienen los archivos. Puedo buscar los archivos ya sea por nombre, por categoría o por descripción, dependiendo precisamente de qué archivo tenga, pues, este atributo, ¿no? Por ejemplo, vamos a suponer, voy a buscar mi archivo de pieza que se llama Scooter, ¿ok? Aquí, básicamente, en el campo de descripción, añado mi tipo de búsqueda e inmediatamente me arroja diferentes resultados. Ojo, no solamente tengo archivos de pieza, también tengo, en este caso, Word, PDFs, PPTs, que están asociados a mi proyecto y que, mediante también tarjetas de datos, nosotros vamos a poder, en este caso, filtrar la información, ¿ok? Bien, regresando un poco a la interfaz de SolidWorks, a mí me interesa aplicar un cambio de diseño a este modelo. Me interesa hacerlo más ligero. Bueno, en ese sentido, me voy a enfocar en uno de los ensambles de este scooter de montaña. Bien, el archivo de ensamblaje que nosotros tenemos aquí en pantalla consta, pues, básicamente de un sistema de cadenas y, pues, básicamente aquí tengo una pieza a la cual se le ha hecho, pues, como tal una modificación y, pues, de igual manera, a lo mejor me interesa reducir aún más el peso, ¿no? Bueno, actualmente, entonces, yo lo que tendría que hacer, pues, es reservar mi archivo. Reservo mi archivo de ensamblaje, es decir, lo que voy a hacer es traerlo, ¿sí? Para poder decirle a los demás miembros del equipo, ¿saben qué? Yo estoy trabajando con este modelo ahorita, no para, en este caso, pues, este, vaya, indicarles precisamente que están en uso, ¿no? En este mismo sentido, una vez que se ha traído o se ha reservado este archivo, pues, básicamente, yo ahora sí tengo la opción de modificarlo. Básicamente en PDM, de igual manera, vamos a poder encontrar lo que serían grupos, ¿ok? Y estos grupos, pues, básicamente van a tener ciertos accesos. Tengo mi usuario o mi grupo de administradores, de ingeniería, de desarrolladores o de generadores de dibujos. Entonces, yo directamente por cada grupo de trabajo voy a poder especificar qué permisos van a tener cada una de las personas que forman parte de estos grupos e incluso sobre qué carpetas. Porque muchas veces, incluso, a lo mejor, por el tipo de desarrollo que tenemos, no todas las personas dentro de la organización deberán tener acceso a todas las carpetas que se encuentran en el almacén. Entonces, en ese sentido, nosotros también vamos a poder ir segmentando esta información y estos accesos, ir restringiendo estos accesos, ¿ok? Entonces, de momento, por ejemplo, tengo aquí mi pieza con nuestras herramientas de SOLIDWORKS. Puedo evaluar directamente el peso de la misma con el material que se le ha aplicado. Actualmente, pues, tiene un peso de 0.65 libras. Bueno, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, a lo mejor decidiera generar un cambio? En este caso, voy a aplicar a lo mejor un corte más grande. Bueno, una vez aplicado este corte, vuelvo a hacer la medición. Me doy cuenta que aquí, en efecto, pues, he logrado mi cometido. He reducido el peso de la pieza, ¿ok? Bien, entonces, ya una vez que tengo mi cambio, pues, lo siguiente que voy a hacer es registrarlo y cambiarlo de igual manera de estado, ¿no? El decir registrar es básicamente, yo lo subo al almacén y básicamente se queda esa versión, ¿ok? Hago el registro de mi archivo. A veces, nosotros, a lo mejor, necesitamos hacer comentarios, ¿no? De por qué estamos haciendo un cambio. Bueno, ¿cuál es el propósito de esta nueva versión? Bueno, nuevas operaciones de corte. Para disminuir el peso de la pieza. ¿Ok? Y con eso hago el registro de mi archivo. Cuando nosotros hacemos el registro, pues, básicamente, ahora me va a generar una nueva versión de este modelo. Tenía la versión 2, ¿ok? Ahora tenemos la versión 3. Bueno, cuando nosotros, entonces, registramos el archivo, ahora vamos a poder cambiarlo de estado. En SolidWorks PDM tenemos una generación de flujos de trabajo, ¿sí? Que se va a ir ajustando precisamente a sus necesidades. Entonces, cuando yo genero un archivo, el primer estado, pues, va a ser en trabajo. Una vez que se haya guardado este modelo en el almacén, lo puedo, en este caso, a meter a una aprobación. Pero, si a lo mejor tengo los permisos necesarios, por ejemplo, soy el gerente de ingeniería o a lo mejor, este, directamente, pues, yo como usuario, pues, a veces, no sé, pongo una situación. No se encuentra mi gerente en este momento, pero necesitamos la aprobación sí o sí. Pero este modelo a lo mejor ya está aprobado, ya fue fabricado. Pues, directamente puedo meterlo al siguiente flujo, que es justamente el cambio aprobado sin ninguna aprobación, ¿ok? Entonces, podemos ir jugando con este sistema de aprobaciones dependiendo de las necesidades de cada área, ¿de acuerdo? Entonces, aquí lo que voy a hacer es generar mi cambio de estado. Lo voy a meter a No Approval Required. De igual manera, yo puedo dar una descripción. Modelo final y probado físicamente. Generamos este cambio, ¿ok? Con SolidWorks PDM, también, entonces, vamos a tener un control de las versiones. Directamente desde esta aplicación, vamos a encontrar, aquí en un segundo está ahí registrando el archivo de pieza. Directamente desde esta aplicación, vamos a encontrar un comando que se llama histórico. Con este comando, voy a ver el historial de la pieza, cuándo fue creada, por qué usuario, en qué momento fue movido al siguiente estado, a la siguiente transición. Incluso voy a tener también a la mano los comentarios de cada una de estas versiones. Ahora, también, yo directamente desde esta aplicación voy a poder decirle al programa, ¿sabes qué? Muéstrame la versión, en este caso, 2, por ejemplo, que previamente había sido generada, ¿ok? Entonces, yo desde aquí también voy a poder ir a lo mejor yendo un paso atrás, ¿ok? ¿Cuál fue el cambio que se le hizo anteriormente a este archivo? ¿Ok? Para a lo mejor también ir tomando a lo mejor diferentes criterios de diseño, o diferentes a lo mejor metodologías de diseño, si a lo mejor el cambio que yo propuse inicialmente no fue el adecuado, pues, bueno, puedo regresar un punto atrás y, bueno, a lo mejor proponer nuevos cambios a las siguientes versiones. Entonces, básicamente, desde aquí también, yo puedo acceder a versiones que, pues, ahora sí que a versiones anteriores de mi modelo, ¿de acuerdo? Bien. Aquí nada más estamos ahí actualizando la información. ¿Ok? Esta es mi última versión. Ya es la que tengo, en este caso, registrada. También en mi almacén. Y me voy a regresar a mi ensamblaje. ¿Ok? Aquí en mi ensamblaje, estamos ahí actualizando las referencias. Veo ya la nueva versión. ¿Ok? Bueno. Si yo necesito a lo mejor insertar una nueva pieza, pues, nuevamente, retomamos el tema de las búsquedas. ¿Ok? Con SolidWorks PDM, mediante una búsqueda avanzada, yo puedo encontrar las piezas, ya sea por su nombre, por su número de parte, o, a lo mejor, por su descripción. ¿Ok? En este caso, voy a mandar a llamar un bracket. Bracket. Guard. ¿Ok? Encuentro precisamente la pieza que estoy buscando, e incluso, puedo a lo mejor tener una vista preliminar de mi archivo, para saber que, en efecto, este es el modelo que yo necesito, a lo mejor, insertar dentro de mi ensamblaje. ¿De acuerdo? Ahí está. ¿Ok? Entonces, básicamente, hago una inserción de este archivo sobre mi ensamblaje. Ahí está. El mismo sistema me detecta las diferentes configuraciones que tiene mi pieza, y, pues, básicamente, hacemos la inserción de este modelo. Ya dentro del programa, pues, básicamente, es cuestión, a lo mejor, de aplicar ciertas relaciones de posición. Para poder ubicar correctamente nuestro modelo. Perfecto. Ingeniero, no sé qué te parece este sistema. ¿Qué tal te ha parecido? De hecho, pues, es muy práctico, muy rápido. Como en minutos vimos cómo podemos tener ahí la trazabilidad y podemos estar buscando nuestra información. Parte de lo importante o de los beneficios de lo que nos arroja utilizar esto que nos va a dejar flujos de trabajo automatizados. Y todo esto, pues, nos va a dar la jerarquía de los usuarios, como lo mencionábamos en un inicio. ¿Quiénes pueden tener acceso a la información y a qué información? ¿Qué departamentos y qué personas? ¿No? Así es. Firmas y control electrónico. Importante. Importantísimo la trazabilidad de los proyectos. ¿Quién modificó? ¿Qué modificó? ¿A qué hora modificó? Y esa modificación que hizo, en qué ensamble o en qué parte de los procesos afecta o se modifica también. Todas las notificaciones que hacemos de una forma automática. Vamos a estar informados de todo lo que se está modificando. La movilidad, la trazabilidad y, sobre todo, y lo más importante, la sincronización de todas las áreas que colaboran con el Departamento de Desarrollo, con el Departamento de Ingeniería, con el Departamento de Diseño. Así es. Así es, Inge. Entonces, fíjate, lo que les quería platicar rapidísimo, un caso bien específico y bien curioso, Inge. Uno de nuestros clientes nos buscó y nos dice, Jorge, pues bueno, yo estoy con una oficina en Guadalajara, bueno, en la ciudad de Morelia específicamente, y, pues mi matriz, yo estoy trabajando desde California. Y, pues, la primera, necesito tener comunicación con mi departamento, que está allá en México. ¿Cómo le puedo hacer? Bueno, lo ayudamos, implementamos y están trabajando de lo mejor. La comunicación, la información va y viene sin ningún problema. Pero una, en un momento nos habla y nos dice, oye, Jorge, fíjate que estoy teniendo problemas con la comunicación de mi PDM. Algo está sucediendo. Por favor, ¿me pudieras ayudar a localizarlo? Obviamente, nos apoyamos con ustedes, Departamento Técnico, y nos ayudaron a dar seguimiento a este caso. Y nos dicen, ¿saben qué? Este caso puntual no es de PDM. Este caso es, algo tiene que ver con su antivirus. Y de ahí empezó a investigarse. Y a cabo de un par de días, dos, tres días, ¿qué crees que sucede, Inge? El mensaje, este famoso mensaje que nadie queremos ver. Tu información ha sido bloqueada. Si la quieres recuperar, tienes que pagar tal monto. Donde nadie estamos exentos, ¿no? Claro, sí. Y ahorita la ciberseguridad está en boga, ¿no? Hay que proteger y cuidarnos. Entonces, imagínate qué implica esto, Inge. ¿Qué implica con nuestro usuario? Nos dice, Jorge, ¿sabes cuánta información tengo ahí? Desde hace 10 años o más que tengo de información. Y como lo mencionamos, la propiedad intelectual, Inge. Es lo más valioso. Así es. Es lo más valioso de una institución, de una organización. ¿Por qué? Porque le he invertido tiempo, dinero, esfuerzo y todo lo demás para crear. Porque este era un centro de desarrollo e innovación. Donde hacían productos nuevos. Entonces, imagínate que te salga este mensaje que te dice, no puedes accesar a nada. ¿Por qué? Porque tu información está bloqueada. Y si la quieres recuperar, pues tienes que pagar cierto monto. Y si no lo pagas, la pierdes. Y si sí lo pagas, no te garantiza que te la van a regresar. Claro. También vas a seguir siendo un foco de... Vamos a seguir atacándolo. ¿Y cuál sería una buena manera para prevenir esto? ¿Qué crees que pasó, Inge? Oye, afortunadamente, por el uso de PBM, lo único que se perdió fue la información de ese día que todavía no se había resguardado. De ahí en más, toda la información ya la tenían resguardada. Ya la tenían protegida. Y simplemente, ok, se pierde ese disco duro, se formatea, se hace lo que se tiene que hacer y mi información aquí está. Listo. Y nada más de los males del menor, el día. Lo que se hizo en ese día, que todavía no se resguardaba, porque ustedes también definen cada dos horas, o en la tarde voy a dejar guardando, o como ustedes se definan, ¿no? Así es. Entonces, afortunadamente, gracias a estar utilizando la herramienta de PBM, que su información ya estaba resguardada. ¿Por qué? Porque diario hacen el resguardo de la información, diario la suben, ustedes definen dónde la guardan. Se pudo recuperar toda la información. Pero imagínate, Inge, qué hubiera sucedido si no... Años de información perdidos. Años de información para ellos se pierde. Claro. Entonces, pues, es uno de los tantos beneficios e usos que se le puede dar, o encontrar al sí utilizar estas herramientas. Esta herramienta de manejo y gestión de documentos. Así como la optimización, ahorros y beneficios varios. Entonces, ese sí se los quería platicar, porque fue un caso muy puntual, muy específico, donde aparte de que ya tenía ahí los beneficios de que se está comunicando de un país a otro, que están pasando información, diferencia de horario, a lo mejor no tan crítica, porque nada más son dos horas. Pero, están trabajando, llamémosle en vivo, ¿no? Sí, así es. Lo que se está haciendo en el momento. Las personas que están en México, las personas que están en Estados Unidos, y estamos colaborando sin ningún tema. Y cuando sucede esto, beneficio. Entonces, ahora, ¿qué sucede, Inge? ¿Qué crees? Entonces, todo lo metemos ahí, nos dice el cliente, todo ahí, y lo que se tenga que hacer, lo hacemos. Reforzamos mi antivirus, reforzamos lo que se me tenga que reforzar, y no deje de utilizarse de él. Entonces, son casos curiosos que no quisiéramos que nos pasara a nadie, pero, pero teniendo, teniendo herramientas, se logró evitar algo más grave, ¿no? Así es. De todos los males, el menos peor. Así es, dentro de los males, el menor. Pues bueno, no sé si tengan alguna duda, alguna pregunta, escríbanla. Mándenos un correo, ahorita van a aparecer ahí nuestros correos, por favor, cualquier cosa, cualquier duda. Podemos acercarnos, como lo mencionábamos al inicio. Si ya cuentan con su herramienta de diseño profesional, de diseño premium, ya cuentan con una licencia de PDM en su versión estándar. Si lleva a una implementación, si es necesario hacer un proceso de implementación, y si es necesario darles una capacitación para que saquen el mayor provecho o el óptimo aprovechamiento de la herramienta. Pero créanme que todo es justificable utilizando ciertos tipos de herramientas como estas, o casos como el que les acabo de comentar, ¿no, Inger? Claro, así es. Perfecto, pues, no veo por aquí dudas. Ingeniero, si tienen ustedes algún comentario, alguna pregunta que tengan, aquí en el panel de Gotoo Webinar van a encontrar una sección de preguntas. Pueden hacernos llegar ahí los comentarios. Ustedes tengan. Sí, si no, de todos modos, escríbanlos. Les ayudamos a responderlo. Y nos ponemos en contacto vía correo electrónico. Para no tomar más de su tiempo, creo que ya es la hora. Respetamos aquí su tiempo. Gracias por acompañarnos una vez más a estas pláticas, a estos webinars que tenemos todos los viernes. Esperemos que haya sido de utilidad y que sea de utilidad, que haya sido de provecho para conocer cuáles son los alcances de esta importante herramienta. Después de que realizamos nuestros diseños. Ingeniero Erick, como siempre, muchas gracias por tu apoyo, tu conocimiento. Parte de nuestro equipo de soporte técnico, que a lo mejor a muchos de ustedes ya les ha tocado tener contacto por teléfono con el Ingeniero Erick. Y, pues, aquí estamos abiertos para apoyarlos en lo que requieran. Ok. Nos están haciendo llegar una pregunta que es, si SolidWorks PDM, si PDM es para SolidWorks en la nube, ¿cierto? Y aquí la respuesta es no. No es un SolidWorks en la nube. O no es, en cierta manera, para un SolidWorks en la nube. Como tal, PDM es una herramienta de gestión de la información en la cual nosotros tenemos un acceso o un almacén local. Es decir, en un servidor propio, ¿sí? Se monta este sistema, este almacén en un servidor que ustedes nos designen. Y, si a ti te interesa trabajar con la colaboración de las aplicaciones en la nube, ¿sí? Subir tus archivos a la nube, no tener un servidor físico y, de igual manera, a lo mejor tener los mismos beneficios, seguridad, colaboración, comunicación en tiempo real. Bueno, para eso nosotros tenemos una plataforma llamada 3D Experience. ¿Ok? Entonces, esta solución es una solución basada en la nube, ¿sí? Y que, aparte de todo, no solo tenemos herramientas de SolidWorks, sino vamos a encontrar herramientas de toda la cartera de productos de Dassault System. Catia, Simolia, Enovia. Básicamente, todas las soluciones insignia de esta marca las encontraremos ahí. Para poder hacer uso de esas tecnologías con, pues, ahora sí que nuestro acceso a la plataforma. Sin problemas, nos ponemos en contacto y te apoyamos a entender un poco más cómo es que funciona PDM. Perfecto, pues, bueno, no veo más dudas. Con eso, entonces, concluiríamos esta sesión. Esperamos que les haya sido de utilidad. Cualquier cosa, tienen nuestros correos, nuestros teléfonos, estamos para servirles. Y no, Abraham, muchísimas gracias. Gracias a ti también, Inge, y que tengan un excelente fin de semana. Gracias a ti, Inge, y que tengan un excelente fin de semana.